La Ruta Nacional 3 conecta el sur de la provincia de Buenos Aires con el área metropolitana. Es una ruta fundamental donde diariamente circulan cargas con cereales y materiales de la construcción y del polo petroquímico, que van desde los puertos de Bahía Blanca al Gran Buenos Aires y al norte de la provincia. Permite la conexión de la zona atlántica con la región patagónica y el empalme con otras rutas importantes de la provincia, como la Autopista Buenos Aires-Rosario y la Ruta Nacional 7. Con el Plan Integral de Obras vamos a transformar en autopistas 280 kilómetros desde Cañuelas hasta Olavarría y en Ruta Segura 296 kilómetros con carriles más anchos, una tercera vía de sobrepaso, banquinas pavimentadas y cruces elevados desde Azul hasta Coronel Dorrego. Vamos a construir una nueva autopista entre los 77 kilómetros que unen Coronel Dorrego con Bahía Blanca y los 12 kilómetros de la Ruta Nacional 229 entre Bahía Blanca y Punta Alta. Las nuevas autopistas van a evitar el paso de vehículos de carga por el interior de las ciudades. 11 localidades de La Pampa Húmeda van a estar más conectadas. Vamos a transformar más de 600 kilómetros de la Ruta Nacional 3 para que puedas moverte mejor, de manera más cómoda y segura.